Debo admitir, sigo pensando esta noche por ti Debo decir, sigo arruinando la noche por ti Puedo mentir, pero lo simple es que sigues aquí, vives aquí Debo dejar esta noche partir No tengo más para dar, tirado en este lugar Tan solo puedo esperar Que la calma que sangra, vuele de aquí Debo dejar esta noche Puedo seguir, soplar el viento desde otro país Pero hoy aquí, toco esta última noche por ti No tengo más para dar, tirado en este lugar Tan solo puedo esperar Que la fiebre de hoy, vuele de aquí Que la fiebre de aquí Puedo seguir, soplar el viento desde otro lugar Pero hoy aquí, toco esta última nota por ti ¡Suscríbete al canal!